¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Iniciando un nuevo proyecto Vamos a romper la puñera Como grafo Saluda Germán Vamos a ver el canal Bienvenidos a nuestro nuevo video En el canal 2x2 Un nuevo proyecto que tenemos Para un tipo de podcast Un tipo de platiquita Algo nuevo para nosotros Espero que nos sigan Estoy un poco nervioso Es nuestro proyecto Porque queremos ser famosos Y tú sabes Se vienen Vamos a ir armándolo Mientras platicamos Y a ver cómo nos va Pero primero No les explicó mi hermano Porque él es así Él es así de Aquí tenemos un cogerador Porque es un primer trabajo Porque creo que va a ser el último Porque ahorita nos produce la rifa Tiene que estar bien Nos puedes guardar El pedo aquí es que vamos a escoger un lego Para... ¿Por qué? Porque mientras lo armamos En nuestra casa obviamente Vamos a platicar Y ahí tenemos una dinámica Que vamos a hacer por Instagram Lo van a ver Así es Dos pa' dos Qué show ¿Cuál vamos a escoger? Bienvenidos a dos pa' dos ¿Cuál vas a escoger wey? Y este... No preguntes Tú nomás actúanlo mal bro What the fuck A ver qué show Eh pueden... Bueno, ya sé que no van En tiktok todo el rollo Pueden ir viendo como... Legos que les gustaría No muchas piezas eh Porque también no tenemos mucho tiempo Pero vamos a ver qué ¿Cuál tuviera perra wey? Ok, confirme en chat Si la de atrás yo sí Chat Cállate wey Ay... 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 Un carrito wey ¿no? Un carrito sí wey Un carrito pero acá como este ¿Eh? Un carrito más grande wey eh Ok, los de atrás Están haciendo los graciositos Los de atrás de hace rato Nos vendieron una puta pelota Y me da ganas de... De verdearlos De verdearlos Tranquilo fecho No, estos no están viendo wey No están viendo cabrón Mmm... Pues un carrito wey sí Sin pedo sí El tractor de allá atrás ¿no? O este Es que ese estaba muy grande Para la mesita wey Wey no... No pero... Podemos ir como... De poco a poquito apartando las bolsas wey ¿Tú sí? Un carrito... ¿Ese o el de allá? Pues el de ahí... No, pues el de allá Porque queda como... Queda con el escritorio Queda con el escritorio Este es el ideal Este es el ideal Este es el ideal El del primer episodio Así que... Síguenos y... No se vayan Action Qué rollo, bienvenidos a nuestro primer episodio De dos Pa dos Efectivamente Dos Pa... Dos Aquí se da vuelta por un poquito Bueno, pero ya les digo Ah... Es una nueva idea Una nueva idea Que tenemos ahí por ahí Queremos desde cuándo Ya vieron ahí la intro más o menos Entendieron Bueno... Entendiendo poco a poquito Mientras vayamos Conforme vayamos en el... En el capítulo y todo el rollo Vamos a armar este lego Mientras platicamos Platicamos De ahí nos damos nuestra presentación Más o menos poco a poquito Y ya después Vamos a leer unas preguntas Que tenemos ahí dentro Seguidores Y se acabó Acompáñenos Y síganos En esta dinámica Mi carnal del fecho Se llama Checho Checho Pero... Yo soy Fernando Fernando, efectivamente Fernando Hernández Sí, señores y señores Como les comentaba mi hermano No lo escuché Ni completamente no te escuché La verdad Está distraído Vamos a... Mucha gente Me contacta por el celular Porque soy una persona De seguridad pública Vamos a ver este... Este es el actorcito A ver qué show Y este... Pero sí, yo aquí... No te escuché Discúlpame Pero... Sí, esto se trata de... De... De querer ser famosos Ganar mucho dinero Y más que nada No ayuda a la gente Sino todo el dinero Quedárselo... En la packet Nos estamos cansados De esta vida jodida Que tenemos De levantarnos todos los días Que entramos Para trabajar Así que... No... No quiero más Fidel ¿Estás de acuerdo o no? Sí, estamos 100% de acuerdo Así que dale Y sí, entretenganse Obviamente es nuestro primer video Lo van a ver así medio... Medio rarito Medio... Mal... Se puede decir Pero... Y sin mucho... Pero va a estar chido Vas a ver Sí, hay que darle Más adelante Más adelante Más adelante Va a estar pasado el lanzo Este es nuestro primer video Y la neta Queremos echar las ganas Estamos motivados Empezó nomás... Uno empezó como de... Nomás como de... De vacilada Y pensando como que no íbamos a hacer nada La neta Yo tenía mucho queriendo hacerlo Pero no... Nadie me seguía el rollo Hasta que... Apenas... Ahí va... El día de ayer... De mal gente No, no, no... Es la neta... Hasta... Hasta apenas al día de ayer que... Es que yo... Es que yo... Es que él es mucho de que... Ah, sí, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Pero yo no veo iniciativa ¿Sabes cómo? Yo más lo dejo hablar Sí, está bien, está bien Yo ocupo que estés... Fum, fum... Todo el día... Todo el día pensando... ¿De qué le sirve... Dormís a las 6, 7 de la mañana? Ok Si no resuelve nada en su vida Está mediocre Ok Entonces yo... Estoy aquí para apoyarlo Más que nada... ¿Para qué andamos, ah? Ahí... Aquí andamos... Ah, copyright... Este... Men... Yo tengo mucho que no hago esto Y en verdad no sé así... No sé cómo empezar Se me hace que abrimos todo como bien a la... A la chingada, perdón Aparte tienes que ver como la pieza 1 Pieza 1, 1 ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ahí dice uno ¿De qué hablas Ferchun? Ah, ya lo tienes Tú tranquilo, ya lo tengo Tú tranquilo Ah, ok Ya les digo, así es... Ah, sí, perdón Así es como... Les digo, ya no... Yo quería hacer esto desde cuándo Nomás que no... No nos animábamos ni nada Hasta apenas ayer que... Que surgió Dije... Hay que darle... Sin miedo al éxito Y ahí tenemos a mi compa atrás de la... De ahí le vamos a dejar por aquí... Aquí, aquí... No sé en dónde Le vamos a dejar... El Instagram La de mi compadre para que la vayan a seguir Porque la verdad es buen amigo Que nos está haciendo el paro de grabar y todo el rollo Todo es buen amigo, mientras digas... Ahí te voy a dar... Sí... Feria... Este... Hazme el paro, pues... A huevo, ¿no? No entiendo, güey Yo sí entiendo, mira... Ya estoy casi... Haciendo... ¿Estás haciendo ya? A huevo... Ya les digo, pero así... Así es... Pero aquí andamos... Porque acá fue donde nos puso la vida... Así es... Entonces, a ver... Hay que empezarnos a presentarnos ¿Cómo te llamas, güey? No, no, no... ¿Cómo te llamas? Ah, no... Si me llamo... Yo me llamo Fernando... No, vamos a ir Fernández ya... No sé qué decir... Ni que vayas a ir a... A casarte, cabroncito... Nada, nomás... Pecho... ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Es tú! Es esto... Ok, ok... Ok, ok... Por eso... Tú hubieras agarrado tu lego... Dejame mi lego... ¿No? ¿Ya lo pusiste, güey? Sí... Pues... Espérate... Es... Es nomás de un lado... Es nomás de un lado... Es uno de los dos, ¿no? No, es nomás de un lado... Está así... ¿Ya se cuenta que está así? Mira... Así... Ajá... Pues... Y tiene que ser del otro lado también... Dos y dos, ¿viste? ¿Entiendes? ¿O no? Actually... Me está bien cabrón... Este lego... Ahorita la virgen, güey... Ahorita la cabeza, cabroncito... ¡Bienvenidos! Ahorita la virgen, güey... Ahorita la virgen... La virgen, güey... Ahorita la virgen, güey... De dos pa' dos... hacer esto, la corta le ponemos, y tú bien obediente, eres mi achichingle, que está atrás de la pantalla, es mi achichingle, ya lo hay que decir, pendejas y la platica bien, ya platica bien, no, esto es nuestro primer proyecto, esto sobre mi medio, la gente estamos dos o tres ahí medio nerviosones y, pero no se agüiten, ya nomás, nomás guáchenlo para que nos den un video, ahí pónganlo, ahí hagan algo diferente y nos ponen el video ahí reproduciéndose y nos harían un favorzote, ¿no? Ok, ya entendí, güey, a ver, a ver, a ver, juntan los amarillos, son cinco de estos, es que tú no sabes, no estás diciendo que cinco, no hay problema, es que eran de los largos, es que eran de los largos estos, no mames, güey, ya me desesperé, no, 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 no te desesperes canal, tú puedes, eres contra el mudo, tú puedes, mira, es así y luego es este aquí y luego es este chiquito en dos segundos y luego es este aquí, aquí y luego después de aquí se acerca más para acá y luego es este que va otra vez acá y luego de este va este, sí, acá, listo, no, pero el otro, pon el otro, güey, no, que no, Fidel, mira, Fidel, mira, ¿qué pasa que si no? 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, el logo de acá, ok, ok, vámonos papasos, son este, son dos, estos dos, ok, que van y generalmente agarras un bloque de estos y le pones el taponcito este, ¿es de siete agujeros, sí? Sí, carnal, ok, y los rojos, ya les digo, así es, yo me llamo Fidel, por si se preguntaban, ¿verdad? Yo me llamo Fidel y yo les digo, este es mi carnal, a veces es un poco desesperante mi carnalito, pero mi pedo hay que darle, ah, les decía, yo quería desde mucho hacer este, este, este tipo de dinámica porque me gusta y porque, nomás por hacerlo, nomás por hacerlo y salió la, apenas ayer dijimos, no, pues si lo vamos a hacer, hay que hacerlo de ley, este güey ya quería grabar desde ayer y ya empezamos ahora, dale, vamos a hacer medinillos, somos de aquí de Estados Unidos, nos criamos en Guadalajara, sí, no, Chacho, cuéntale una, una bonita anécdota de Guadalajara, pues normalmente se acostumbra en Guadalajara el crimen organizado, pero este, pero la vida está bien, o sea, está bien en el sentido de que así nos gusta a los mexicanos, vivir entre la violencia, no, no, ya, 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 cómo controlan eso, sí, es verdad, no, 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 o sea, no, 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 o sea, tú, lo que más puedes hacer conmigo es hablar de política, porque sabes que yo soy una bestia, eso es verdad, no es para normalizar eso, no está bien eso, no está bien eso, pero, pues es lo que hay, vivimos en Guadalajara y una ciudad grande, nos criamos ahí, yo viví 10 años y me compré acá, vivió como 11 o 12 años, después venimos para acá a estudiar, ya, él sigue estudiando, ya nada más trabajo y todo el rollo, ay, güey, pero, eh, dos, tres, la gente de Guadalajara está chido, estábamos chiquillos, yo tenía como seis años cuando me fui, me fui a Guadalajara, pero no sé si tienes tú, güey, yo tenía, como cuatro, ¿no? Cuando fui para allá, México, tres, yo tenía tres años, tenía cinco, cinco, tres, tres, Simón, sí, sí, cinco y tres, sí, éramos muy pequeños, pero, este, aquí andamos, no, no, sí, la neta, sí, no manches, ha sido un chingo el tiempo, sí, no, no, ese, allá nomás fuimos, yo fui nomás hasta la primaria y no, no entré al kinder, de hecho, no fui al kinder, o sea, fui al kinder aquí, pero leve, la neta, y allá entré nomás a primaria, entonces sí fue al kinder y, y, ¿qué? Algo, algo interesante es que él no vivió, él no, no pasó tiempo en la secundaria, como yo, allá. Ah, pues lo que iba, nomás hice el primer día, por eso, otra cosa, yo no sé hablar muy bien inglés, y tú sí, otra cosa, otra cosa, so, yes, actually, actually, okay, my name is Alexis Hernández, no, es, ah, es una, un dato, pero se llama Alexis, para que ahí le digan, le tiren a Alexis, pero yo te digo, no, cuando, yo fui a la primaria y luego fui a la secundaria, y ya, yo como en segundo, empezando a segunda secundaria. Sí, porque yo creo que cuando vas a la primaria no pasa a la prepa, pasa a la secundaria. Ok, entonces vi una foto donde pensabas que eres de sexto, güey, no mames. No, 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 yo, no, yo porque dijiste, estaba en la primaria de la secundaria. No, yo fui a la secundaria, pues, a lo que iba, y nomás estuve en primero y luego en segundo, en segundo nomás estuve como, pues, empezando, nomás estuve como cuatro o tres meses, en MS, y después me vine para acá, a Estados Unidos, y después este güey se quedó allá, me extrañaba, así lloraba. Sí, yo lloraba, mandaba a por él. Fidel, extraño. Ok. Era bien culiado. No. Ah, antes, antes, pero yo éramos, no manches, así como, bueno, somos, somos, pero como que hubo una media distancia, media retirada, donde, pues, hace una calle en México, éramos como más cercanos y siempre andábamos con todo el rollo, pero me vine para acá y era como que hubo una media distancia, pero como estábamos chiquitos, pues, teníamos, teníamos nuestro cuarto, claro, ¿eh? Teníamos una cama individual, cada uno, me voy a comentar algo, ¿no, eh? Teníamos una cama individual, entonces éramos tan cercanos que, que, pues, que, o sea, crearon una cama individual, dormimos juntos, ¿eh? Él tenía miedo, a veces a medianoche. ¿Sí, cuento o no? Pues, a mí me vale madre. Ok. Realmente, tú sabes, yo soy peligroso. Después de esto, no, quién sabe, al rato, te rompa tu madre. Dormimos en una cama individual, y tú estabas chiquito, ¿eh? Y yo dormía, dormía solo, cada quien dormía su cama. Entonces, a la noche, a la media noche, se levantaba Fernando y me decía, Fidel, Fidel, y me levantaba, y me decía, tengo miedo. Y decía, ah, güey, pues, acuéstate aquí, entonces nos viemos juntos y nos abrazábamos. Pues, sí, pues, ¿sabes cómo se... O sea, no es automóvilmente canchambrotas, ¿verdad? Y ahí, güey, pero, ¿esos nadie está pensando eso? No, no, ¿quién sabe? Güey, hay gente que... ¡No me la metió! Y si yo me preguntaba, no, no hubo un contacto físico. ¿Verdad? A lo que hubo... Pues, es que lo dicen como... No, es que, güey, en TikTok suben un video, y cada rato, como, de un papá o una mamá, de un papá o una hija, y hacen, no sé, están bailando algo, y luego, luego, la gente viene, güey, dices, o como vienen, bien marran a la gente, de la media, bueno, el nivel, lo que sea, pues, como sea. Entonces nos lo viéramos juntos, o sea, me decía, luego ya me... Fidel, ¿me abrazas? No, pues, ya cuando me abrazaba, me lo... No seas un mamón, güey. ¡Ama! No es cierto, es mentira, es mentira. Ey, que va a decir mi mamá, güey. Por eso, si lo miro medio nalgones, porque... No es cierto. Mentira. Bueno, tenés miedo, lo abrazábamos, éramos muy unidos, y después me vine yo para acá, y es como que, no sé, si la hablaba mi mamá, pero este güey casi, o sea, si la hablaba, pero no era mucho, y luego, lo suspendieron de la secundaria. ¿Te acuerdas cuando te suspendieron de la secundaria? No, me suspendieron, es que yo, yo era un... Oye, yo voy a llamar a un chiquillo, güey. Sí, pero ve, ve, voy a Kira, pon esta madre aquí, aquí. Yo soy un chico muy peligroso, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que yo en la escuela me peleaba. O sea, neta, fácil, por pel... Me daba un... ¿Por día? ¿Qué te puedo decir? Diez, quince peleas. Fácil, trece en el baño, doce en el pasillo, cuatro en las escaleras, cinco en el salón. Ay, 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 de verdad, güey, hasta me agarraba a los intendentes, güey, de que me quería meter una puta... ¡Trapea bien! No, güey, de que saca la bolsa de basura de tú, no, pues saca la de tú, de veces trabajas, pinche mugroso. Eh, no, Percho, 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 güey. Yo normalmente nosotros no estamos acostumbrados en una escuela pública, porque fuimos siempre al colegio. No, no, no. La primaria. ¿Por qué? La primaria, nomás la primaria, no es mentiroso. Nosotros no somos de clase alta, ni clase baja, somos de clase media, pero obviamente nuestra familia está acostumbrada a no hacer por vencida, simplemente no somos pobres, no nos cagan los pobres, no somos ricos, no nos cagan los ricos, pero estamos en una estabilidad donde decimos, o sea, si hago lo que yo quiero, o sea, yo tengo en mi mind una cosa exageradamente chila, que con el dinero, no vamos a morir con el dinero, hay que gastarlo, ni invertirlo. Gasten, ustedes gasten. Ay, es que quiero comprarme eso, pero no, no, mijo, usted cómpreselo en breve. ¿Sí o no? Pues a la plática lo que íbamos. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Me suspendieron? No, sí. Eso sí te suspendieron, eso sí platicaron. Sí me suspendieron porque, hago cuenta que cuando yo estaba... Chiquito, yo tenía un huevo, chiquito. Cuando yo estaba... Chiquito, yo tenía un huevo, chiquito. No, hago cuenta que estaba yo en la secundaria y jugaba yo boli, 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 significaba el boli, 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 boli es el significado, boli, boli, boli es un deporte. Ya, güey. Acá, y luego, ya, este, yo cuando estaba chiquito jugaba, jugaba boli, boli en la secundaria y, este, era muy... Eran muchos pleitos los que se ocasionaban del grupo, de segunda y secundaria a tercera y secundaria. Yo en ese caso estaba en segundo, ¿verdad? Cuando me suspendieron. ¿Tudo por un partido? Y lo que pasó fue que nos peleábamos mucho y se cuenta que decíamos, ah, pues, afuera de la escuela, ¿no? Un tiro. ¿Sí era por el boli? Era por el boli y algunas cosas por muchachitas, ¿no? Niñas. Porque aquí no puedes decir palabras, ¿verdad? Es como... ¿Cómo qué palabra? A ver, dímelo. Como morras, no sé. Sí, sí puedes decir morras. Sí, morras. Pero yo no que soy morra porque me decía, ay, picho vulgar. Ok, está bien. Pero las morras, entonces, eran así como grupitos, ¿no? De que, ay, ese vato me caí mal porque andaba con mi morra o que son... Mis amigos tenían novias en tercera y secundaria y sus amigos de esas niñas eran enemigos de nuestros amigos. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, este, pues, así eran los pleitos. Fum, fum, fum. Yo nunca me pegó un tiro. Yo siempre fui bien. Bien niña. Ay, no. ¿Qué tiene? Yo siempre fui no muy hombre y, este, me daba... ¿Medio homosexual? No, no, no. No puedes decir eso. No, no, sí puedo, güey. No puedes decir eso, güey. No, güey. Y yo fui, no fui muy hombre yo antes de chiquito, entonces yo no... Me daba miedo, güey, esa cosa. Yo nunca me peleé, pero me suspendieron por malentendido, que es algo que no puedo yo decir, pero, pues, sí, simplemente me suspendieron y mi mamá lloró, toda mortificada. Este, recuerdo todavía que me decían... No puedo creer eso. Todo que les doy, todo que les doy, no les hace falta nada. Y yo, ya, madre. Mi mamá, el violador, eres tú. Ay, no, madre. No, eso no te crees, no te crees. No, pero ya. Y luego yo le decía a mi mamá que no, todavía, jefa. Y, este, y me acuerdo que mi mamá, ese día fue, ese día mi mamá, ya. Ya. Y, me acuerdo que ese día, a la bestia, ya entré en calor. Yo también, güey. Me acuerdo que ese día, mi mamá ya estaba bien mala, güey. Muy mala que estaba. Y, este... Piedad. Mala. Gracias, barato de treinta y cinco. Y, este... Sí, y ya me suspendió el chiste que me suspendieron. Güey, no entiendo esta vergada, güey. Mejor tú platícale y ya yo me puedo meter en tu... Cuéntales más bien, carnal, ¿Por qué te surge a ti estas ganas de ser alguien en la vida? Ya sé que estás por cumplir veintiún años y sigues viviendo en la casa de tus papás, durmiendo conmigo y no tú solo. Pero, cuéntales, ¿por qué tu iniciativa? ¿Por qué la iniciativa de tú de organizar este proyecto? Dale, güey. No, pues, ya lo dije, güey. O sea, pues, porque me gusta, o sea, me llama la atención. Y quiero como... Pues, sí, hacerlo, o sea, porque nomás puede pasar el tiempo y... Y no es, pues, la edad que tengas. Eso no tiene nada que ver, o sea. Sí, güey, ya estás grande, Fidel. O sea, sí, ya... No estoy grande, cabrón. O sea, sí, sí, vivo en la casa de mis papás, pero... Eso sí da pena, gente. No se salgan hasta que no los corran. Eso sí, cabroncitos, por favor. Ahí les encargo eso. No, pero sí, no, pues, o más. Por divertirme y pasar el rato también, porque, pues... Sí, porque me gusta y... La verdad, nadie me seguía el rollo. Hasta que Fercho quiso otra vez. No, yo siempre quise, güey. Más bien fue porque no... Yo no miraba como que esas ganas... Sí de ti, pero no de mi arte. Ya sé, güey. Pon el verde y verde. Ah, ya entendí. ¿Sí es este, güey? No. Es... Este. Ah, sí. Ok, ya, ya. No, yo sí tenía ganas. Pero, o sea, yo solo no me puedo grabar como que... O sea, si de por sí la ves a magojar, tú estás medio aburrido. Yo solo, pues, no mames. No, si te aburrido. Yo... Yo solo, pues, no puedo como... Pues sí, no mames, ¿cómo voy a platicar yo solo con la cámara? Y no voy a estar así como que... Pues no ocupas como que a alguien que te esté haciendo plática y como que puedas convivir y puedas estar como más a gusto. Pero, sí, eso de las... Cuando suspendieron a Fercho, yo me acuerdo que si mi mamá se me habló y me decía... Yo pienso que se tenía que ir a Estados Unidos porque... ¿Te decía eso? Sí, güey, porque... ¿Neta? Sí, es que no manches, sí se portaba bien mal. La neta no... Y las maestras, las maestras le decía a mi mamá, es que no sé cómo regañarlo. Me hace reír. O sea, no mames, fíjate cómo está la educación de México. Me hace reír. ¿Qué es lo mismo que hacía reír a los maestras y no los ponían regañar? Pero eso decía. No mames. Me hacen reír. Ay, chiquilla, bebé. O sea, me acuerdo de la perfecta... Vaya, ¿Marí? No, no se llamaba Marí, sí. No, perfecta... Adriana. Ay, la Adriana. Chiquita, bebé. Era la más joven, ¿no? No, la más joven había llegado otra. Ajá. Se la ligó un amigo, ¿no? Sí, no, hombre, pero tú sabes quién. Se la ligaba, fuera de pedo. ¡Neta! Le decía, sácate una chiquita cotorrea. Y esa opa se la sacaba ya en el cuatito de las perfectas. No es cierto, eso es... Bueno, pero eso ya platica bien. Tú sabes quién eres. ¿Quién es, güey? ¿Con quién letra y con quién? ¿Sabes hablar en F? A ver, te entiendo, güey. Pero va a haber gente que va a saber hablar en F. No, yo no puedo decir porque no puedo quemar a veces. Pero bueno. Este... ¿Ya fuiste a las dos? Sí, güey. Oh, shit. Ahí, güey. La candela, la candela. Y este... Sí, güey. Y sopas, perico. Oye, tú... ¿A chuchincle cuántos minutos llevamos? ¿Para qué quieres saber eso? Oye. Ok. ¿Y dónde están los otros, güey? Está bien. Oh, aquí está. Eh, busca otro de este, güey. Ah. No, pero este güey, si la verdad, sí era muy... Esperativo. No era que era muy mal portado, sino que era como muy... Pues sí, el cabroncito no... No, pues es que siempre yo he sido del barrio. El barrio sabe que me respalda. Soy de Bugambilias, Bugambilias Boys. Y este... Yo siempre he sido del barrio y... Y obviamente soy más naco que él. En el sentido de que... Güey, naco es ser muy clasista, güey. No digas esa palabra. No, pues la gente del barrio es naca, güey. Cállate. Es naca. Hay que admitirlo. Yo me considero naco, por eso es que yo soy más naco que tú. Ok, está bien. Hay gente corriente, gente naca, güey. Y en el... Y en el... También de clase alta, güey. ¿O no? Pues sí, sí, sí. Hay ricos... O sea, no digas naco. Si no, hay ricos que pues sí no... Pues sí. No sobre... No piensan. No tienen educación. Ah, nosotros bien educados. No, pero la verdad. Si queremos un México bien, un México no corrupto... Cállate ya. Si ya no te metes en eso, güey. Ya, a lo mejor... ¿Neta? No, no, no. O sea, hay que evitar esas pláticas de lo que está cabrón, ¿no? No, no, no. Hablo fuera del país. Ay, yo sé. No te crees ya. Es que todos quieren a ese señor. Ay, me echó a ti, güey. No es mi presidente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nuestro presidente es Donald Trump. Queremos que vuelva este 25. Yeah. Afuera los ilegales. No te creas. Esa, no le hagan tanto caso a este cabrón. Antes se sale... No, no, no te creas porque... Ay, no tenemos familia. Cállate ya, porque ya, 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 ya. Es... 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 Peace out. No mames, puto feo. Yo, güey, si te pasas el asa, güey. Es que... ¿Saben que si me ponen una cámara enfrente y yo me vuelvo muy... Muy hiperactivo? Yeah. ¿Pues qué haces de la pista que estás buscando? Son estas dos, ¿no? ¿Tienen que ir dos aquí? Sí, ¿no? Actually... Luego... Sí, ¿no? ¿Tienen que ir las dos aquí? Oh, no, mentira. Eh... Luego vamos a poner... Esta, güey. No, esta, güey. Ah, no. Esta. No. Sí. Que no, espérate. Falta... Falta poner esta, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate. Hasta atrás. Este. Bueno, no entiendo. Mira, yo sí, sí, sí. Güey, ven, vamos a la primera bolsita, güey. Vete a la bestia, güey. No, no, no vamos a terminarlo. Vamos por otro video. Sí, güey. Viste que sí, cabroncito, ¿eh? Ah, ya te digo. Era muy hiperactivo, Fercho. No era... O sea, se vuelve a lo mismo. No era que se portara mal, sino como que... A veces se involucraban cosas que ni eran de él y... Él la salió a terminar, digamos. Cuando te suspendieron antes no era el problema de él. Y por defender a alguien más... Está bien. O sea, cada quien defiende a quien quiere. Salió perjudicado. Salió perjudicado. Salió perjudicado, entonces... Nosotros suspendieron como tres días. ¿Cuántos días te suspendieron, güey? Uy, casi un mes, casi. Nada, pero pues... Eso ya está cambiando el tema, bro. Nada, estuvo bien que te hayan suspendido. ¿Qué se siente que te suspendieron, güey? ¿Sí te agüitaste? Sí te sientes como un criminal, güey. No, nada, que sí te sientes como que ya importante. Como ya sabes qué contarle a tus hijos, güey. Yo me suspendí, güey. Me suspendieron. Y a mis hijos si los llegan a suspender, güey, agüitar. Al contrario. Son dos, ¿no? Con el tren me voy a sentir orgulloso de ellos Ya es todo, ¿no? Quieren salir como su papá Son chingaderas No, pero sí Ya, ya Ve Ahora sí, esto va Inchertado en de mero ¿Y dónde está, güey? Esa madre iba al revés, güey Esa madre iba al revés, cabrón Ay, chichito Practica, güey Practica, güey No, la vida es así, gente Hay que tratar de progresar Y por eso nosotros queremos hacer este tipo de cosas Y obviamente este video Sí puede ser En sí, este es un cáliz para nosotros ¿Me explico? Un cáliz Obviamente va a ser publicado Y este es nomás para ir viendo cómo está el pedo Y así, así Obviamente No tenemos un tema específico de qué hablar Entonces esto lo llevamos más tranqui Pero en los otros videos Sí vamos a hablar de algo bien Y este Y sí, poco a poco Ir sabiendo de meternos en este ¿Cómo se podría decir? En esta zona En esta No, solo En este tipo de Sí, sí Publicidades De ambiente ¿Cuál publicidad es ambiente? Perdón, es que soy muy malo para hablar Sí, de más Pero Sí, o sea En este ambiente de ser como un mini podcast Se podría decir Obviamente Estoy de acuerdo con ustedes que me están entrando No me gusta este set Pero es lo único que tenemos ahorita Próximamente Nos vamos a ir a otro lugar más chilo Igual Vamos a estar cocinando también Nos gusta cocinar Cocinamos de hecho Y este También Sí, este Hacer muchas cosas No me está muy difícil Jugar FIFA Para los FIFA Vamos a hablar de fútbol también Pero más adelante Ya que vayamos viendo cómo está el pedo Este fue Armando un Lego Que creo que va a ser Armando Lego Abajo Salió mal La neta sí, güey No entiendo, güey Algo hicimos mal, güey Tiene que estar más alto, güey Porque no entra, güey O sea Entra No, hijo Ahí va de lado ¿Quién te dijo que iba así? ¿Le va de lado? No, dice que va para arriba, güey Ahí está No entra, güey ¿Dónde te dice? Ah, es que va al revés, güey Esta madre Ya entendí Ah, ya te digo Y yo Yo, al contrario Yo no era Yo no era mal portado Mal portado Pero Aparte no salías No salía Eso sí es cierto, gente La neta Yo era como más Pues sí Si ves que en México Hacía como el día del estudiante Y pues hacían como fiesta Y te podías llevar como tu ropita Y todo el rollo Así como para que Y ahora una side DJ Y para que Pues sí, para que te divirtieras Así como Yo nunca fui un día del estudiante ¿Vieron cómo me arrepiento de eso? Pero también no salía porque Es que No estaba tan chido La neta la secundaria A mí nunca me gustó A mí la neta la secundaria A mí fue lo mejor Yo odié la secundaria Para mí fue Top Yo la secundaria La odié Ah, luego también Yo Me peleé una vez La secundaria Ah, sí Que le partieron su madre Me partieron mi madre No, la neta ¿Para qué digo que Que acá? Me defendí Tenía brackets Eso sí Yo tenía brackets en la secundaria Es verdad Tenía brackets en la secundaria Ya estaba en Ya estaba en segundo ¿No, chocho? I think so, yeah Estaba en primero Estaba en primero Mentira Estaba en primero Estaba en primero En secundaria Estaba en primero En secundaria Y Estaba un morro Que ese morro Se peleó ese mismo día Como dos veces Se me hace Y fue el segundo Sí, era muy agresivo Ese chico Sí, todavía me acuerdo Cómo se llamaba Miguel Al final fuimos amigos, eh Miguel O sea Miguel ¿Qué es que me estás haciendo? Qué cabrón, güey Me puché un putazo aquí Me revientas el hocico Cabrón Eh, no más No, pues Si te metes con mi mano Te metes conmigo No, hace un día Que estábamos así Y yo no sé cómo estuvo Que Con que no me acuerdo bien El chiste es que estábamos así Y vine enfadoso Y creo que me empujó Qué enfadoso Y me caí Y me dio vergüenza Estábamos en el salón De hecho estábamos en la clase de arte Maestro Pato Si me ves Qué enfadoso era, güey No, güey Qué ofrecio No Yo estoy sentando Que no te quedaste jugando No, pero falleció el COVID Ahí no falleció la La Ya, ya, pues ya no digas A mi remorción Perdón No, ese maestro Pato La neta Lo que fuera Ya Era muy, muy Pero muy Muy enfadoso La neta Era como bien Pidía proyectos En primera secundaria Uno sin dinero Y andaba pidiendo como Que Creo que Hicías como cubitos De madera Cubitos de madera Y Bueno, el chiste Quedamos en esa clase Y nadie hacía nada Y se Se salió Porque se enojó O sea, hay quien iba a traer No sé Entonces Cuando sale el maestro Todos se paran Entonces me empujó Y me dio vergüenza Y me paré Me paré Me la puse el pedo Y ya cuando, pues Empezamos a pegarnos Hubo contacto físico Hubo contacto Me pegó uno Yo tenía brackets O sea, brackets Y me pegó aquí Y pues Pues fue lo único que me hizo Se me echó el labio Pues Porque se me reventó Acá abajo Y Pero de la nada Te golpeó, ¿no? Me habías dicho ¿O no? ¿O qué le hiciste? Eso lo dije Mi mamá También puede hacerme El más antito cabrón Pero yo no hice nada, güey O sea, estábamos parados Y me empujó Y me dio vergüenza Frente de la jugada Toda la gente Entonces me la rimé Y yo la empecé a pegar Y ya nos empezamos a pelear Y ya me reventó el labio Y ya Llegó el maestro Y nadie se supo nada Y ya después Sí lo eché ¿Qué? Lamentas Pues yo no lo eché de cabeza Si no, las niñas Lo echaron de cabeza Le dijeron a la A la Vicepresidenta Hablando de niñas Este En la secundaria No hubo En la secundaria En el poco tiempo Que jugaste En la secundaria No hubo una niña Así que dijías tú Wow Diablo ¿Con la secundaria? Como en el sentido De que ¿Tuviste novia? ¿No, güey? ¿No? No, güey Yo si te contara, hermano La primaria Pues aquí no tenía novia ¿Sabes? Me cuidas mi suéter Y vienes a jugar fútbol Oh, güey Ese era perro, güey ¿Que te cuidabas el suéter? Puta, madre O sea, que jugabas fútbol Y Me cuidas mi suéter Güey No mames A mí me ha pasado, güey No se va a acordar ella Ay, ni le hablo ya Pero ¿Hiciste, güey? De que Güey, yo me sentí bien acá, güey Me lo quité el suéter, güey No, mami Me faltaban 30 segundos Para que se acabara el recreo, güey Pero yo no sabía Ay, me lo quité, güey A jugar vóligo Ah, sí Lo agarra, güey Fútbol Vóligo Lo agarra, güey Y Estoy aquí preparado Y Suena el timbre, güey Me da vergüenza Pedírtelo, güey No, mami Qué vergüenza Ya quedó ese, ¿no? A la siguiente No, pero sí Yo En la primaria Pues sí, pues Todos, ¿no? Ya en la Ya se ya deja luego Ya quedó, ¿no? Y ya en 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 Actually ¿Cuándo está 5, güey? ¿Dónde hay 5, güey? Esto es, esto es, esto es No, esto es, esto es 4, güey Esto, son estos Ah En la secundaria, no, güey Como que alguien que me agarrara La neta, no, güey Era como bien Todos me mandaban a friendzone, güey Estaba Aparte de que Estaba sellito, güey Estaba sellito, güey O sea, ahorita no estoy más o menos, ¿eh? No, ahorita Creo Ahorita está no igual porque yo, güey Estaba medio sellito Y la neta como que todos me mandaban Como que era el amigo, ¿sabes? Como el amigo ese Más bien, no estás feo Simplemente eras Tímido también, cabrón No, sí estás feo, güey Sí estaba feo, güey Sí, sí, sí ¿Qué tiene, güey? ¿No tiene nada malo que esté feo? No, güey Cada quien, ¿no? Pero sí, sí, sí Era como muy Muy feo No, pues no No tenía así como ¿A quién me gustara? No, güey No había nadie que me gustara Pues güey Como todo, me ven como el amigo ese Ah, el amigo Fidel ¿A poco sí eras muy amiguero, güey? Amiguero ahí todos Sí me conocían, güey O sea Era como el Que le hablaba a todos, güey Ah, ese estaba chido, güey Ese estaba chido Yo no Yo sí era mamón Yo tenía la cara de mamón Y aparte yo sí era mamón De hecho, mi mejor amigo Yo lo odiaba antes Y ahorita Tú sabes quién eres David Ay, saluden al David Que es Ahí está el David Es bien enfadoso Pero bueno Saludos, cabrusito Estoy más enfadoso yo Era, pero Si eran como bien uña mugre, ¿no? ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Echo chingre? Ay, mamá 34 Ok 34 ¿Lo dije bien? Este, bueno Este, sí Sí, no es, güey Bienvenidos Através Es este, pá Es el grande No, este No, papi Vamos acá Ah, ¿ya los pusiste? No los puse Actually Ah, pero son Pum, pum Y luego son tres Queda así Y luego Son estos Oh, tiene que volver a poner unos ahí, güey Mira Mira ¿Dónde están? Estos Aquí Ah Pero después de que pongas estos Oh, no, sí, sí, sí Aquí, ¿no? Ajá Ahí Y luego otra vez ¿Dónde está el otro? Aquí Y luego van estos dos Este y este ¿Sí, sí, está? Sí, güey Tiene el hoyo arriba Así No, padre Así Ah, no Tiene que quedar para enfrente, güey Ah, sí, perdón Son estos, será Eso No estoy muy bien Ah, ya les digo Ya Ya cuando me vine para acá Acá conocí a gente Pero Yo no sé Eso es medio raro Para convivir con la gente Mucha gente le cae gorda Al principio No sé por qué Aparte Aparte La gente de aquí Con la gente O sea Los compares de aquí Que con La gente de aquí No es la misma de allá O sea, no puedes Los mismos amigos que tienes aquí No son iguales que los de allá Al menos de que no sepan O sea, que acaban de llegar ¿Qué puedes amigo del camarógrafo? ¿Qué estás tratando de decir camarógrafo? No, el amigo del camarógrafo Es de Michoacán Y él camina O sea Él se siente Nada, te cagas No puedo decir eso Él, sí Ah, bueno Él no le gusta ser de Michoacán Aparte ¿Quién le gusta ser de Michoacán? Actually No, no es nada No es nada No es nada Yo tengo amigos Que son La mayoría de aquí Son michoacanos Y son nuestros amigos Y son chidos Nomás les tiramos Porque son minas La neta Como arriba Michoacán Y pues éramos el único Nadie le gusta a Michoacán Pero está bien Porque nosotros somos Del mejor estado de México Jalisco, papá Nuevo León Jalisco no es el mejor estado Sí, Jalisco Sí es el mejor estado No, es Nuevo León Nuevo, Nuevo, Nuevo León No me acuerdo de esto Pero no le vamos a dar publicidad A ese gobierno Porque No Se va a postular a la presidencia ¿No? Que ya no quiso Y ahora quién a la Xochitl No, no Otro tema Otro tema Después vamos a hablar de eso No, pero Sí, el movimiento Movimiento Naranja ¿Era él? El futuro está en tus manos Movimiento Naranja ¿Era él? ¿Qué era el qué? El Movimiento Naranja No, ¿verdad? No, Movimiento Naranja ¿Qué no es este? ¿El de ahorita de Amno? No Ah, no es Morena Ah, no es Morena Hablan de las Morenas A mí me gusta ¿A mí me gusta más Las Anclitas, las Morenas? O ya, acá, te es machín A mí me gusta mi novia O Ojito A mí me gusta A mí me gusta Este A mí las Morenitas Morenitas A mí me gusta todo Sí, eres 4x4, cabrón Pero pego todo, padre ¿Los Power Rangers también? Todo Aparte una persona como yo Que está en volumen No tiene mucho que escoger O sea, lo que caiga es bueno Ahorita no Porque ahorita estamos en proceso Y mira Me identifico ¿Cómo se dice? Me cuido Me fijo en mí Nomás A mí mismo A veces, cabrón Eso sí, güey A ver Puedes hablar como de temas Eso, güey Si quieres, güey Si quieres abrirlo con la gente No, pero hoy no ¿O no? Hoy no porque ayer fue el día del amor Imposible Ayer lo hice Pero como no grabamos Discúlpenos Pero mañana Mañana es día de De trabajar Ok Continuemos Ya les digo Con la escuela Ah, yo aquí en la secundaria Era muy diferente Yo cuando recién entré aquí a la escuela No macho Yo sí se siente bien feo Porque Sí me da vergüenza todo Aparte que todo me da Todo me da vergüenza Es que se viene jorobado, ¿no? Yo también, güey Eh Tengo que meterse Para adentro Ay, güey Mételo, ayúdame a meter eso Aparte de que todo me da vergüenza Pero sí me da como Ah, manches Es como algo que ¿Qué? ¿Ya lo metiste? Ah Te lo metes Métate Barra, barra Aparte de que todo Aparte de que me Mételo, güey, ahí A los cojeros Aparte de que todo No, no Mételo ¿Ya lo metiste? ¿Ya está metido? No, güey Que quede así como Así Pues es que Está uno arriba del otro, ¿no? No Ah, ya, 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 pues Ah, ya Como así Sí, eres muy fuerte, güey Ay, no, no veo, güey Yo creo que nomás Ahora vamos a armar este pedacito Y ya después Y ya después Vamos con las preguntas Ah, a lo que iba Que cuando yo estaba No me he puesto nada Yo creo Cuando yo estaba en la Ahí, Fercho Aquí Ya terminamos con eso, ¿no? Sí, hermano Sí, ¿no? ¿Sí? Pues ya le pusiste Esa plaquita también No, ahí está 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 Eh, güey, pero tiene que ir para arriba Ay, güey, no veo Ahorita la bestia, güey Te confundes, ¿verdad? Sí, güey, yo me voy a cambiar Pero vean Eso parece algo impresionante Mira, se mueve a cira Ah, aquí está ¿Te tenía que ir al revés o qué? Ah, es que va a estar Cuando entré yo, pues aquí ya la escuela Y ahora sí ya cuando entré Pues entré en el ocho Que viene siendo, pues sí Segundo de secundaria Entré Y pues no, pues no Pues no, pues quién chingas voy a conocer Y me llevaron Uno me dio un tour De hecho por la escuela Y me dijo dónde estaban todas mis clases Y yo dije, pues ya tenía a sus amigos ¿Quién se iba a juntar conmigo? ¿Sabes? ¿Quién se quería juntar conmigo? Pues no Entonces Ok, fecha Entonces ya Pues X, ya Me dio toda mi clase Y me quedé Y la segunda que Cuando entré a la escuela Ya cuando entré, pues a mi salón No, mancha El primer salón Pues la segunda que tienes como clases de inglés Para que te vayan Enseñando y todo lo que Porque no te No te tiran nomás así a la A la buena de Dios Pues ya Pues ahí todos hablaron español Y pues me empecé a juntar con ellos De hasta la fecha Le hablo a algunos de ellos todavía Sí No me junto Porque nunca fui de juntarme Ni tampoco salía fiesta aquí Si Si convenciste que nunca he ido Aquí Aquí se hizo mucho de ir a quinceñeras Como O sea Aunque no Aunque no les Aunque no les No ellas O sea las fiestas Ahí andabas Ahí andabas cabrón Tú le decías Si eres dinero Así te gustan esas fiestas Ah Pues aunque no O sea no están feas Feas de que El ambiente está feo Si no Es porque Es que todo es bien diferente aquí Obvio estamos en el primer mundo Pero Dices tú es primer mundo Y vas a decir Pues tamás pasa de lanza Mil veces México Mil veces México Porque así se siente O sea Mil veces Ir por la calle inseguro Que mil veces Ir a la escuela inseguro Porque la calle es de todos La escuela es de los estudiantes Ay que tú eres de pueblo Acá el comaragrafo El comaragrafo Él es de No es que le da pena Pero anyways Si quieren estar fuertes como yo Fax Ah pues ya entré a la escuela Y no No era como Perdón De hecho también vamos a hacer Este Videos en Unos episodios en el gimnasio Episodios en el gimnasio El comaragrafo Es nuestro Coach Coach A ver si lo vieron Está bien feo Pero O sea Aparte Se parece ¿Saben quién es Daria Yoli? Búsquenlo Estamos dando promoción Daria Yoli No hay pedo De nada Pero Búsquenlo Y eres Daria Yoli Está pasada la anza Y se parece A mi compa Lo van a ver ustedes En un episodio más adelante Aquí en Dos pa' dos Bienvenidos A dos pa' dos Mira wey Ahí está Ahí va quedando Pues hasta aquí Está bien aburrido No mames Es que si nos equivocamos De bolsita Te equivocaste No mames Me duele la cabeza Ay mi mente Ay mi mente Ay 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 Yo creo que ya Anunciamos con las preguntas ¿Ya cuánto tiempo tenemos? 42 42 minutos Mira Gente Se trata de terminar el ego Pero vamos a agarrar Alguno más chiquito Al final le vamos a poner una foto O un video nomás Terminando lo que ya terminamos De huevo yo no voy a hacer nada Yo si no quiero terminar Lo que tenemos es Todos los que terminamos Los vamos a poner aquí Para el siguiente episodio Lo van a ver aquí Claro Lo van a ver aquí Claro Entonces Entonces sí Lo vamos a terminar después Porque la gente Ya me dio chingo de hueva Y si está cabrón El chiste de aquí Vamos a hacer preguntas Lo armo Y al final les enseño Un video rápido De que Pero aquí está conectado Magia Detrás de ustedes Producción Luego ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Pues pon la pregunta Puedes Ay, a verga ¿Así pusieron? A ver, a ver Vamos a ver Oh my goodness I can believe that A ver, vamos Una pregunta es bien Are you kidding me? Actually Hey, carnagógrafo ¿Cómo me veo? Carnagógrafo Bellísimo dice Gracias, carnagógrafo Actually Dale, güey Ok Bueno, güey No, ¿sabes qué? No tengo Instagram No más con tus pruebas Por tus pruebas Para otro episodio Corta más rápido Ay, un momento Entonces ¿Y qué vas a hacer? Vamos a agarrar para las preguntas Y ¿Y cómo vas a grabar? No, bueno, ya Ni modo Te moví, pero feo Lastimosamente No se van a poder ver O métete aquí O tú sabes La conseña La neta Sí, sí Pero primero Vas a hacer esas preguntas, güey Pero métete de una vez Ok Eso lo vamos a cortar, ¿no? Sí Sí Pues se lo cortamos, ¿no? Ok, ya volvimos Porque tenían que agarrar Mis preguntas de mi televisión Bienvenidos Ya, ya, ya Ahora, si volvamos a las preguntas Ahora sí A las preguntas A las preguntas Este Estaba pensando en decir El nombre de la gente Pero yo creo que no Porque Sí, no No, no, ¿por qué? Nomás ustedes van a saber Quién les preguntaron Eso Ok Ok, vamos primero Con la primera de las preguntas Dice ¿Cómo se llama tu hermano? Pero eso fue el tuyo Ah, pues sí No, pero ¿Cómo se llama tu hermano? Oh, oh De mi celular ¿Cómo te llamas, güey? Me llamo Fernando Ah, ya, güey Ya, güey Fernando Eh Dice una compañera ¿Quién los graba? ¿Quién los graba? ¿Quién los grabó? ¿Quién los grabó? Mi compadre Germán Nunca con el grabo Aquí o aquí no me acuerdo Aquí va a estar aquí abajo Voy a dejar su Instagram Para que lo vayan a seguir Su Instagram Sí, sí ¿Tienes TikTok, güey? Ah, no tiene TikTok No, sí tiene ¿Sí tiene? Pero Vamos a dejar su Instagram Aquí No más que le voy a decir Que cambia su foto de perfil Es un gatito, ¿verdad? Ay, chilín Nada, güey Dice Una amiga ¿Cuál es la pelea más fea Que han tenido? ¿Tú y yo? Pues imagino que sí Algo que querían saber nosotros La de la bala La de la bala Sí, es cierto ¿A cuántas te la aguanta yo? Tú, me pende ¿Por qué nos peleamos, güey? ¿Sabes, de veras? Nos estaba mirando, ¿no? Estaba mirando Yo, no sé pelear No sé pelear Y fui así Y yo le aparezco así No mames, no mames No mames, no mames Pero que Como que Estábamos metiendo algo En la lavadora, ¿no? No sé Era la lavadora ¿Por qué estábamos peleando, güey? No sé Pero creo que Creo que ha sido la última Por eso es la que más nos acordamos Es la que más Y la última Esa sí, de verdad Fue bien Pero pelearnos Porque nos hemos peleado Pero no A palabras A palabras Y esa vez Fidel estaba a punto De darme un golpe, güey Nunca me lo había Nunca me habías hecho eso No Como que No está bien No sé qué pasó Yo siempre la cagaba Porque este güey nunca se enoja Pero a lo que voy es que Yo no sé por qué pasó, güey No me acuerdo qué pasó Pero el chiste es que Fue la Porque siempre Todos los días casi peleamos Pero son una palabra nomás Pero esa vez Nos estábamos peleando como a Ahí déjalo, güey Ahí déjalo, güey Ahí déjalo Nos estábamos peleando como Se llama perro No sé por qué nos estábamos peleando Pero esa Esa vez Esa vez Nos estábamos peleando No sé por qué Pero el chiste es que Fue como Empujones, pues Porque normalmente Todos los días peleamos Y todo el rollo Y fue como empujones Pues como que así Y lo agarré Y lo tenía así Contra la pinche pared Y que le iba a hacer así Y le iba a hacer así Y pues No le iba a pegar Porque pues no No estoy tan acá Pero Es la pelea más fuerte Que hemos tenido Oye, ¿te acuerdas Cuando jugándonos W, W Ah, estaba Pero te acuerdas Cuando estaba llorando En la casa de De nuestros primos Porque Estaban jugando Es que tú eres bien brusco Ah, la vez Que me dejé Que supuestamente Se me hiciera desmayado Damn Ok Otra vez Otro dice Tú le las quieres ¿Qué quieren ser De grandes Cuando eran chiquitos? Cuando estamos chiquitos ¿Qué queremos ser más grandes? Yo bombero Yo bombero No, yo Futbolista Futbolista Siempre quisiera Hasta la fecha Quisiera ser futbolista Pero Ya Pues nos acabó Otra pregunta ¿Cuál ha sido Su mayor logro En la vida? Los Toritos Torita Mi mayor logro Verga No sé Estar sobreviviendo Sí Ahorita no hemos logrado nada Pues Tenía Más bien 20.200 seguidores En TikTok Como Ay, no, no, no Pero Me siento que Mi logro Ha sido Por fin Animarnos En hacer algo Diferente Creo que Eso no es un logro Porque no hemos No, es un logro Como Entre nosotros Porque es algo Que queremos hacer Y pues que Lo vamos a hacer Pero no es un logro Sí Es un logro Eso ¿Estás soltero? Yo no Ando soltero Esqui Este sí está soltero Para que lo sigan Lo sigan No, no, no Sí ¿Por qué no, güey? No, ¿por qué no? Está soltero Pero chita En busca de una hembra Ay, Dios No seas Mamá Que lo quiera Chico, chico No ¿Qué tiene, güey? No Ahí va Ahora sí Vienen las preguntas Que me hicieron a mí Bueno En mi Insta Tienes una mamá ¿Quién me ve? ¿Qué tienes a puras sillas, cabrón? Tienes una mamá muy linda Sí sabemos Está muy linda ¿Cuál sería su objetivo más grande en la vida? Marina Tenerte Eso no era yo, güey Eso no era yo, de verdad No, mi objetivo más grande en la vida Tenerte Es Un día poder irme a vivir a México otra vez Feliz Y contento Con mucho dinero Tenir un negocio Y que esto siga funcionando ¿Cuánto mides ¿Cuánto te mide el bicep? No, no dice el bicep ¿Cuánto mide? No ¿Cuánto te mide el bicep? Oye ¿Cuánto? Un Tres No Ustedes digan ¿A quién le mide más grande el bicep? No, pues se lo tiene más grande Sí, claro ¿A quién? Yo pienso que un 10, ¿no? A ver, apuntando a nuestro cronógrafo ¿Más? ¿Más que un 10? ¿Un 15? No, no ¿Un chis o... Centímetros Ah, qué decir pulgadas Sí, en chis ¿Cuánto crees? ¿Unos 10? Sí ¿Apuntando a nuestro cronógrafo? ¿Y este, güey? Unos tres De chido, güey Fácil Easy shit Claro, güey Este ¿Cuál es el... ¿Qué es algo que les caga el otro? ¿De este? Ah, que le valga madre todo esto que me caga a veces Sí me desespera Sí me desespera cuando, no sé ¿Sí? Ah, algo que me caga Estamos en la noche Y como cualquier noche así dormir Iría para dormirnos ¿Y que empiezo a plática? No me contestas, güey Estamos platicando Fercho Y no me contestas ¿O le pides a platicar algo y me dice? Ah, güey, está bien Hablas solo en la noche tú, güey ¿Y eso te caga? Pues no, porque sabes que estás dormido Pero a mí la verdad que me caga de él Es que está en un modo siempre Todos los días, es Pero a diferente hora Estás en un modo insoportable, güey De que no me molestas Pero de que... Pues ya, güey, lo que quieras, cabrón No mames, no mames No mames No mames No sabes Pero vamos a la puta Nunca has suelto el segundo De que los tumbos de primera, ¿eh? Pero no Este, en el sentido de que... De que eres... No me molestas Pero no te puedo hablar, güey Porque te hice una carota Así bien, sabe cómo, güey Que me dices tú Quita la otra ¿Cuánto miden? Creo en... En este... Seis... Seis... Seis dos Uno como uno... Uno ochenta y algo Uno ochenta y... No, ¿tú? Uno ochenta y seis Uno... No, más Uno ochenta y siete Uno ochenta y ocho Por ahí, güey Pero empiezas Empiezas seis, seis, dos O seis, dos O seis, tres Por ahí Yo empiezo ahí como cinco, diez Cinco, once Cinco, once Y de este como uno ochenta y algo Ochenta y uno, ochenta y dos Ah, no, no sé Estoy en Estados Unidos Perdón Eh... ¿Qué hacen? Leyendo tus preguntas Bienvenido Este... ¿Tienes novia o tengo chance? ¿Cuál se tiene chance? Yo ahora no tengo chance Bien, mafechito Está bien, güey Avíntate, güey, cabrón Dice... Se van a ser youtubers Próximamente Algo así Vamos a ser figuras públicas No sé ¿No? Este... México O Estados Unidos A la best Para disfrutar de México Pues para vivir Pues aquí Guatemala Guatemala Venezuela Salvador Buculele Argentina Para ser millonario Ah, güey, no No En buen pedido, güey En buen pedido O sea, si llevas el dinero de aquí, güey Porque ya no vale nada Ok Tienes que decidir Ok, pero bueno Este... México, ¿no? O sea, preferir Preferir vivir Ah, preferir vivir Pues México Pero... Pero... Pues... Si no realistas, aquí, güey Dale, güey Pero... ¿Prefieres México, no? Sí, sí, prefiero México Y por mucho, yo creo Sí, el pinche... Gracias a México ¿Cuántos años tienes? Eso no se pregunta 20 20 Yo tengo 19 ¿Son hermanos? Novios Ah, ahí después en el episodio, pues... Te chingas de todo Es mamá Güey, no sé si no son ni de broma, güey Neta, güey No, somos hermanos Van a ver eso mis tías Y van a decir No Ay, qué cabrón Este... Fecho Dile las preguntas Si pudieran cambiar una cosa de su vida En este momento ¿Qué sería? ¿Cambiar una cosa de mi vida? A mi hermano No, este... Yo creo que... Maybe, maybe En la secundaria Haberme divertido más Disfrutar la secundaria O algo de mi vida Cambiar algo de mi vida Pero no te creas Ahí está, creo que estoy... No sé, yo siento que... Como que no se me ocurre ahorita nada, pero... Tenía a mis papás cerca Junto Nada, yo creo que... Ya, güey Ya, güey Ya, güey De cosas Edad Ya la dijimos ¿Tú y Fidel Van a hacer un podcast? Sí Tipo 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 Si es un podcast, güey Si es un podcast, güey ¿Esto es un podcast? Nah, güey Ve, estamos enfrente de una cámara Hablando Sí, sí, es un podcast Pero no Sino como... Siento que más adelante Lo vamos a hacer más... Sí, más profesional Ahorita es lo único que tenemos Lo único chido que tenemos es esto Ok Que costó más de 5 mil dólares Ay, nada más No son mentiras Eh... ¿Por qué razón han tenido la pelea más fuerte? No nos acordamos, güey No nos acordamos, güey Pero lo más probable es fue una tontería Fue una tontería De seguro porque te dije que hicieras algo, güey Y no lo hiciste, güey Sí Y luego porque tú me decías No me calles, no me calles Y tú me callabas O sea, porque tú sí me callas Y yo no a ti Como algo así No, pero no importa eso ¿Qué edad tienen? Tú no es fuerte Ya dijimos Ah... Cantate en favorito Cantate en favorito Agarita del momento Del momento Ah... Del momento ¿Quién, güey? José Torres Chamarra de Gucci Pantano Versace Copyright Yo creo que... Yo creo que... ¿Mi canción favorita O cantante? ¿Cantante favorito? La neta, la neta... Levanto 5 a.m. en un domingo ¿Cuál es esa? Treno, pero ¿cómo empieza? No, mi cantante favorito es... Pa' mí... Chalino Nada mal Es una casa y nunca contestaste... Chalino ¿Ah, no? Tengo un alma enamorada de Alemán Ah, sí, perdón No, yo siento que... A mí siempre me ha gustado Christian Nadal Pero ahorita... Yo creo que... Santa Fe Clan para mí Del momento, pues... Santa Fe Clan para mí O Lefty también cuando... Escucho mucho de Maverick y Kevin Carr Siento ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Mi mayor miedo? Ah, las alturas ¿Se cree? Las alturas y la muerte, cabrón Ah, eso es como que... No, sí tengo miedo de morir Yo no Yo sí tengo miedo O sea, eso es algo como que... Cuando estaba chiquito... Sí, es algo como que... No dormía Porque si sentía que se dormía El día siguiente no iba a amanecer, cabrón Sí sentía eso Yo digo, tú no estás bien, güey No, no estoy bien, o sea... Pero sí, sí me da miedo De esas madres sí me da miedo O sea, como que... Sí... No haber logrado nada y... Puta, se murió Está feo Yo, mi peor miedo... Mi mayor miedo, perdón Es perder a mi carna No, bravo, bravo Porque... Después, ¿quién nos va a agravar? No, mi mayor miedo... Mi mayor miedo... Siento que... Siempre ha sido... Güey, es que... Al que haya nacido mi... Mi gemelo y no yo Ah, pero sí va a ser gemelo, güey Cuate, sí va a ser así Cuate Ok ¿Las alturas? No, eso siempre pasa en la vida, güey Sí ¿Tiene una película favorita? Niña, película favorita de infancia Spirit Esa es mi película favorita de infancia Yo no veo películas Y de ahorita, de de grande, no sé, cabrón Yo no veo casi películas O a lo mejor sí veo, pero no tengo favorita Aparte no tengo tiempo yo ¿Y ya? Se acabaron con las preguntas Bueno Pues esto fue todo, gente ¿Crees que tienen otra pregunta por ahí? Uh, actually, sí Eh... Oh, eso es un comentario nomás Espero que les haya gustado y... Ahí comenten Este... En TikTok vamos a subir clips ahí Comenten lo que quieran ver al 10 y a la vez Hasta les grabo... Terminando porque para el siguiente video tienen que estar en el set Y... Esto fue todo por hoy Gracias por poner atención Este es nuestro primer video El primero de muchos y... El primer capítulo, gente El primer capítulo De... Dos Dos Pa' dos Pa' dos Ey, 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 ey Bienvenido Dos Pa' dos Adiós Adiós